Un corito que dice Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces Lo hace para entretenerme y es así Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces Lo hace para entretenerme y es así Recuerdo la canción que me hice un día En el fondo lo sabía Eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Fui una víctima total de su santo Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Era solo, solo para entretenerme Y es así Ahora sí, suelta la pared Que suena la faldita Que suene la clave Que suene la clave Que suene la clave Yo quiero un corito ahí todo el mundo Todo fue así Dice el coro Todo fue por ella No escucho nada Todo fue así Más duro, más duro Todo fue por ella ¿Qué pasó? Todo fue así Oye mamita, ¿y cómo fue? Todo fue por ella ¿Cómo sé qué me pasó? Todo fue así Ay, no sé, ya no sé Todo fue por ella Ay, mami Todo fue así Que esta noche fue a vacilar Todo fue por ella Esta noche fue a gozar Todo fue así Ay, suelta tu pareja Y ponte a vacilar Y ponte a vacilar Menea la cintura De aquí, de allá para acá Oye, mami Mueve la cintura Mueve la cadera Hasta abajo Ata abajo, ata abajo Vamos ata abajo, mami ata abajo Ay Dios mío, ayúdame Oye Jerry Música